Un fallo por unanimidad de una corte inobjetable. Bueno, me parece que los argentinos y las argentinas por fin vamos a tener una ley que se merece en nuestro país, plenamente democrática, construida democráticamente con la participación de todo el pueblo argentino. Que bueno, que no hay hijos cientenados en este país. Los que tienen que cumplir la ley la tienen que cumplir. No hay distintos, somos todos iguales ante la ley. Y eso me parece maravilloso. Tiene que cumplir con la ley de la democracia. Además, basta ya. Si hubiera algún artilugio legal que puedan utilizar, la verdad es que ya es... Igual sería lamentable. No lo hay. La verdad no lo hay. Más arriba que la Corte Suprema, en términos del Poder Judicial estoy hablando, ¿no? No existe, con lo cual tienen que aplicar la ley. Tienen que cumplirla.